El día de hoy voy a estar platinando Príncipe de Persia la Corona Perdida Un juego nuevo, nuevito, recién salido del horno Del género Metroidvania nos va a contar la historia de Los Siete Inmortales Específicamente de su protagonista, Sargon Y de cómo éste devolvió la paz al reino No importa si este juego tiene parkours tediosos Jefes bastante difíciles y muchas, muchas referencias a la saga Souls Yo quiero ese platino y lo vamos a sacar ahora mismo Muy bien, iniciemos con esto Primero y como en cualquier juego Aprendemos movimientos y ataques básicos Derrotamos a los primeros enemigos En lo que nos cuentan una batalla pasada de los Siete Inmortales Uy, es rápido esto, eh Aprendemos incluso a hacer parries Y estamos cada vez más listos para lo que se viene Un parry del diablo Eso es, básicamente No mejor adquirido, la poción Un frasquito de estos Y el juego nos presenta el primer boss Para irnos acostumbrando a las mecánicas El general Uvishka Me hace acuerdo a un boss del Sekiro Una vez aprendemos todos estos conceptos básicos Sargon es premiado por el Príncipe de Persia Pero el disfrute no dura mucho tiempo Así es, el Príncipe es secuestrado Al principio del juego no entendemos muy bien el porqué Los guerreros parten en la búsqueda del mismo Y señoras y señores, empieza lo bueno Se nos abren las puertas a lo que sería todo el mapeado De este juegazo Encontramos lo que serían las hogueras en Dark Souls En este caso son estos árboles chiquitos llamados Wacka ¿Hay una pared oculta? De la absoluta nada encontré una pared oculta aquí Bueno, ya pueden ver por qué me gustó tanto el juego, ¿no? Tiene muchas cosas que me recuerdan a los Dark Souls Bueno, seguimos encontrándonos con el Príncipe Nos encontramos con la primera tienda del juego ¿Mamá Coco? Desafío básico completado, hermano De eso no trata el video ¿Te imaginas sacando todos los desafíos del Ubisoft Club? En un video Y con los primeros jefes secundarios del mismo Guapísimo, hermano Obviamente a este no hay cómo bloquearle Pero para nada los atac... Hermano, muy fácil Que las arenas perdidas del tiempo Revelen la profecía Para un trofeo de los coleccionables Teníamos que encontrar todos los tarros de arena Que estaban esparcidos a lo largo del mapa Y de esa manera Desvelar el mural de la profecía del Monte Cap Y así es El primer trofeo del juego No llegó sino hasta un poco después en el modo historia En este punto de aquí No veo su vida ni nada Ah, ¿de qué hablo, cabrón? Nunca se les ha visto la vida Específicamente, derrotando a este enemigo Un final honorable Al fin, el maldito primer trofeo Me cago en todo Desbloqueamos el arco de Menolias Triángulo para disparar Vale Y por las mismas otro trofeo Uh Bailarín Toma, bailarín Elimina a 30 enemigos en el aire Muy bien Llegamos al primer jefe El primero de todos los increíbles jefes Que tiene este juego Yandar Un diablo con cola de escorpión No, no entiendo Ya lo verán Uh, y justo me quité el amuleto de veneno Y sale un jefe que usa veneno Es increíble Qué mala suerte, hermano Esquive, esquive No me jodas Vale, se viene para arriba Guapísimo Algo sí me bajó la vida ahí Ah, estoy subido en el veneno, hermano Qué mal Qué mal Eso es todo El come hombres Me cago en la be... Por greedy y por hill Me costó más de lo que debería este jefe Muchas veces, eh Después de derrotar al primer jefe duro del juego Desbloqueamos un nuevo poder El dash Oh Mira, mira Nice Ahora sí que sí Completamos un quest secundario de la herrera Quien nos manda ¿Qué hay aquí? Un cofre Es trampa, es trampa A completar un pequeño parkour Para conseguir un mineral específico Esto va a ser horrible Nice ¿Eso es todo? Eso es todo Hablando de misiones Sé que había un trofeo Específicamente que consistía En completar todas las misiones secundarias Pero con lo que no contaba Es que es un juego de Ubisoft Digo Bugisoft Y lo que pasaba cuando llegaba Donde este viejo Una misión secundaria Es que la pantalla se congelaba Y no reaccionaba A ningún botón que tocaba Bro ¿Qué sería de Ubisoft sin los bugs, no? Por si a alguien le sirve La solución en consola Era nada más desconectar Y volver a conectar el control Sí ¿Quién lo hubiera pensado, no? Ubisoft Arregla en su Después de haber Buggeado esa misión Y haber reiniciado el juego Muchas veces Decidí pasar Totalmente del tema E ir a por otro trofeo Que es Derrotar a un Sargon alternativo Universo paralelo Cerca de esa zona Existía un jefe secundario Muy peculiar Uno que cuando te atrapaba Te llevaba a una prisión El carcelero ¿Esto no me había pasado? Nueva ubicación Descubrirte a prisión ¿What? Y escapar de esa zona Era algo un poco tedioso Ay, ya Bueno, después de seguir Encontrando tarros de arena Por ahí en el mapa Y de mejorar por primera vez Las espadas Seguimos encaminados En el modo historia ¿Ah, es otro jefe ese, viene? Conocemos al verdadero Traidor del juego Quien termina asesinando Al príncipe ¿Qué? No me jodan Y después de una pelea Muy a la Dragon Ball Donde necesariamente El protagonista Tiene que perder ¿Me está haciendo Fatality, literalmente? Baram termina Derrotando a Sargon Y somos arrojados Hacia lo más profundo Hacia las alcantarillas Príncipe secuestrado Misión cumplida ¿Por qué? Ahora tengo el presentimiento De que este juego Apenas acaba de comenzar Y así es Esto recién empieza Porque seguimos encontrando Referencias a la saga Souls ¿Qué? Sacadísimo Del del ring hermano Vamos a... ¿Qué? No, ¿qué es esto? Esto es Dark Souls De repente, ¿eh? Todavía somos muy buenos En el parkour Hayao, hayao Hijo de... Maldito perro Tonto No te puedo creer Cabro, me va a matar Este... Conocemos al chatarrero Quien nos vende una llave Para un piso oculto En medio del elevador ¿Tienes Gerges? Sí que los tengo ¿Tienes Gerges? Que sí que los tengo Wow ¿Qué es eso? Permite acceder a una planta oculta En el elevador de la ciudadela Ítem necesario para un trofeo Créanme que no sé cómo Pero logramos encontrar Ese piso secreto Hidden floor Y digo que no sé cómo Ya que a esta zona Te la introducen Sin ningún mapa Ya que un viejo loco Te lo robó Y tienes que perseguirlo A través de las alcantarillas Para que te lo devuelva Es bastante inofensivo Pero no es fácil atraparlo Puede que te lo devuelva Me cago en todo Me cago en... Viejo desgraciado ¿Dónde estás? Está ahí, está ahí Vale, 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 vale Quiero mi mapa Quiero mi mapa No, en serio Ese viejo Ese viejo Le va a caer una pisa, hermano Dios mío Anciano del diablo ¿Cuánto más? ¿Quieres que te siga? ¿Todo el fuego? ¡Tu madre me cago en... Me estás sirvando el anciano Sí Muy chistoso, ¿no? Anciano, loco, tonto Le odio El tigre y la rata Muy bien Ahora tiene todo el sentido del mundo Ese nombre de la misión En el transcurso de eso Desbloqueamos un nuevo poder Que nos permite teletransportarnos Ahora sí estamos jugando esto, hermano Ahora empieza el juego de verdad Ahora puedo matar al bicho de Dark Souls Casi me mata por completo ese bicho Qué brutalidad Además de recuperar el mapa Nada más para la sorpresa de Estás loco, hermano Esto es gigante Hijo de su madre Y el mapa sigue acá, eh O sea, es... Muy largo el juego Seguimos encontrando referencias a la saga Souls Sí, sé que un mímico No es original de la saga Souls Pero aún así Me cago en todo Un maldito mímico Seguimos realizando parries Que es para un trofeo Vamos, el parry Eso es menos mal Y encontrándonos con una variedad De enemigos gigantesca ¡Eso es! Con el nuevo poder adquirido Y era turno de volver al bosque Y no No es que las cosas se ponían más fáciles Nooo Se viene jefe Y fue el turno de Kiana La reina del bosque La causante De que el bosque esté corrompido De hecho Ella y su perro Sin duda alguna Fueron un dolor de cabeza A pesar de la paliza Que me dieron No quiero desacreditar El diseño de este jefe El diseño de arte De los escenarios Todas las animaciones Todo lo que ocurre En el transcurso de la pelea En serio, amigo Es arte Me muero Esas pepas Sabía que esas pepas moradas Son las que me iban a joder Vamos el parry, hermano Qué guapísimo, ¿eh? ¡Eso es! ¡Ja, ja! Trofeíto y todo Qué pedazo de jefe, ¿eh? Qué pedazo de jefe Increíble Bueno, bueno Ya vamos pillando esto Siempre después de un jefe Desbloqueamos un nuevo poder Así que muy importante Terminar con el modo historia Vamos, ¿qué desbloqueamos? Círculo para abrir Una brecha interdimensional Ah, agarro y lanzo objeto Vale En la nueva zona accesible Salió este trofeazo ¡Pinchos! ¡Eso es! ¡Deadly Trap! Elimina cinco enemigos Lanzándole a los pinchitos Eso es todo Bueno, ¿y ahora qué? Y también otro trofeo Que sí o sí tenía que salir ¿Qué? ¿Qué es esto? Consigue diez mil cristales ¡Nice! Eso salió Muchísimas gracias Eso salió De la absoluta nada Bueno, y misión que encontramos Misión que completamos Llegó el turno del Capitán Pirata Que nos envía a recuperar a su loro ¿Y saben qué? ¿Saben cómo? Así es Vale, no vamos a entrar en mucho detalle Un parkour de ida y vuelta Nada más Lo único interesante aquí Es que al parecer Esta es una misión Que estaba un poco bugueada Dentro de los trofeos Por suerte no se me bugueó a mí Porque realmente yo no lo sabía Entonces creo que tuve suerte Dios mío Me reventaron esos pinchos Pero aquí tienes tu loro Toma No parece alegrarse de haber regresado Por las mismas salió otro trofeo Que sí o sí Eventualmente tenía que conseguirlo Lingote Eso es Recursos naturales Recoge cinco lingotes Eso es todo ¿Se acuerdan del carcelero? Sí, ese mijín Que estaba en un par de zonas atrás Pues ha llegado el día De derrotarlo Y obviamente Fue pan comido Oh, fuck Fuck Ayau ¿Qué p***as? Invoca demasiadas pendejadas Este man ¿Qué p***o? Ah, cabrón Tres p***os Y pa' fuera Eso es todo Elimina Al carcelero Pues ya lo saben, ¿no? Avanzamos con el modo historia Qué p***o, hermano Qué locura No me esperaba eso Para nada Después de realizar Veinte parries Con éxito Sacamos este trofeo Toma Elimina veinte enemigos Con un parry Básicamente Uno de esos parries amarillos Tengo una flecha Cruzándome el pecho Muy bien Y avanzamos hacia La siguiente zona del juego Una zona llena de arena De cien pies De pinchos Obviamente Por todas partes Vale, por aquí Ah, cabrón ¿Pero por qué te reconstruyes Justo cuando cruzo? Tenía toda la p***a de p***o ¿Qué? No, hermano Lo hice hacia la izquierda Madre Muriéndome de las iras Llegamos hacia el siguiente boss Jefe del mundo de tierra Como Mario Otra cosa no Pero el diseño de los jefes Es una maldita locura ¿Qué es esto? Genial Llegó la hora de enfrentarnos Así es A una serpiente gigante Y tengo que admitir Que desde este punto Se empezaron a complicar Un poco más los jefes ¿Qué acabo de hacer? Papísimo, cabrón Había bloqueado Me va a comer ¿Qué es eso, hermano? Dragon Ball Esto es Dragon Ball Uy No, 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 no Eso tampoco sé cómo esquivarlo Eso cubre todo el mapa ¿Sabes? Wow Wow Verás Eso es todo Eso es todo Eso es todo Ya le estoy cachando el parry a este Eso es todo Eso es todo Uf Tuve que tanquear full daño al final Un montonazo de daño Tuve que tanquear ahí Vale Se hizo una aliada la serpiente Yo quería descamarle Pero hermano Es una armadura de serpiente o algo Resulta que la serpiente Nos envía a buscar a los guardianes celestiales Lanzando flechas al aire Para descubrir a cada uno Qué bonito, hermano Es que el juego es hermoso Muy hermoso Por las mismas Desbloqueamos un nuevo poder Lo único que me interesa, hermano Préstame Desbloqueado el doble salto Al fin Al fin Boom Brutal Esto sí Ahora sí Ahora sí empieza el juego de nuevo Anciano Llámame Alkaara Gracias Alkaara no Anciano Te dije que me llamo Alkaara ¿No me oíste la primera vez? Bueno Llegó la hora de enfrentarnos A los viejos aliados de Sargon En primer lugar Menolias El dueño del arco que tenemos No Es un sapo Es un salido Ya saben cómo es esto Después de un intenso combate Desbloqueamos un trofeo Y un nuevo poder Y desbloqueamos a otro mago Enlazamos otra flecha al aire Seguimos con los trofeos del modo historia Nos adentramos en una zona muy curiosa Dentro de todo un mar congelado por el tiempo Al final de la zona encontramos a Oroth Que definitivamente fue un combate espectacular Vamos a pasar estos combates un poco rápido Ya que esta vez sí, en serio No fueron combates que me hayan costado mucho Y ya que son trofeos relacionados al modo historia Se los resumo Básicamente Después de derrotar a estos dos aliados Que no confiaban en nuestro protagonista Volvemos en el tiempo al punto exacto Donde somos arrojados a la alcantarilla Salvamos al príncipe Y Desbloqueamos suficientes poderes y habilidades Con los que al fin Enfrentar a Varam Quien descubrimos fue y siempre ha sido El heredero A ser el príncipe Nada más que llegó esa señora Y le mató al padre y bla 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 Por ese mismo motivo Tenemos que seguir tras Varam Que debido a su injusticia Se volvió un poco loco Y quería dominar al mundo Básicamente Después de todos esos combates Adivinen qué Encontramos todos los árboles Wack Wack Todas las hogueras del juego Básicamente Ya estamos cerca del final del juego En este punto atravesamos Todo este área de hielo Ya desbloqueamos todos los movimientos Podemos hacer cualquier tipo de parkour Nada más nos quedaba Tocar tres bongs Para abrir la puerta Del jefe de la zona Donde Varam Se encontraba en la tumba De su padre Deseando ser como el viejo rey Y visitándolo por última vez Señoras y señores Les quiero presentar Al jefe Que más me gustó del juego El rey Darius No solo por su diseño de personaje Este era un jefe Que sí o sí Te obligaba a utilizar Los últimos movimientos aprendidos De lo contrario Pasaba esto Y sí Lo voy a admitir Creo que este es el jefe Que más me mató A lo largo del juego Teniendo ataques A larga A corta distancia Que sí o sí Te obligaban a elevarte Y mantenerte en el aire Ataques de área Un parry Muy complicado de lograr Ah Pero el momento Que logras clavarle ese parry Se convierte Sin duda alguna En un juego Que me trajo Muy buenos recuerdos De la saga Souls Después de morir Y repetir Unas cuantas veces Finalmente El viejo rey cayó Sé que lo digo muchas veces A lo largo de este video Pero sí Qué maravilla de juego Qué maldito juegazo Cómo costó este Antes del final de todo Como quien nos relajamos un poco Relajamos entre comillas Me encontré con una misión secundaria Ya medio famosilla Señoras y señores El supuestamente parkour Más difícil del juego Vamos a ir Preparadísimo hermano Simplemente tenemos que escalar A través de todas estas cadenas Recoger tres campanas Y bajar por las mismas Realmente se me hizo muy fácil No les voy a mentir O sea aquí Lo único en lo que me voy a demorar Es en encontrar Todas las campanas Porque no sé dónde pueden estar ¿Sabes? Aquí hay una Vamos No Cuando me sepa la ruta Va a ser pan comido No No, no, no Me equivoqué de botón Taz Vamos A ver ¿Dónde, dónde, dónde Puede estar la última? Aquí está TP Ahí tienes Ahí están tus campanas Madre mía Fue más rápido De lo que esperaba Nos enfrentamos ya A la zona final del juego Una zona repleta de combates Diría yo Que sin ningún coleccionable No les dejo Ni que me toquen hermano Eso es todo Yo ya me lo veía venir No había vuelto atrás Y así casi inmediatamente Llegamos ante Baram Quien nos ofrece unirnos a él Pero obviamente Nosotros le decimos No Se desata el caos Terminamos en el medio de la nada Y Baram se convierte en Super Saiyajin Sí, así como lo oían El tiempo y el espacio ¿Qué acaba de pasar? Se hizo literalmente Super Saiyajin Llegó la hora de enfrentarnos al boss final Le bajo muchísimo la vida Eso es lo increíble Aunque yo creo que Va a tener muchas fases esto Ahí hago Vale, no sé cómo esquivar muy bien eso Podría elevarme, ¿sabes? Eso es Segunda fase Delay Fijo, fijo Segunda fase ¿Qué pasa? Sí Efectivamente No puedes derrotar a un dios Tampoco puedo unirme a ti No creo que llegue tan OP para este jefe Sin embargo No se me complicó tanto como el anterior No sé cómo esquivar eso No sé cómo esquivar nada de esto, hermano Dios mío Wow Wow ¿Cómo es este jefe? ¿Cómo es esto? Uh, fuck Hermano 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 Obviamente este también tendría un parry bien complicado Ay, 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 ay Ambos Deben de ser tres fases, ¿no? Lo más probable es que sí ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora? Uf ¿Otra vez? Es lo inevitable No Este es mi camino Es la única manera Ahora hay dos Ahí la cantidad de daño que meto Es increíble, hermano Oh, estoy jodido Estoy jodido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tres fases de jefe Qué fumada Última fase con dos frascos Parece súper bien Eso es Eso es Media vida fuera Uf Uf Cuánto más Si tiene otra fase Se fumaron un Hermano Dios mío Cuatro fases de jefe Vamos, bro Vamos Lo que es Mío Con la misma vida No me está bajando Tanta vida, eh Vale, con esto le mato Esta fase te la regalan Aparentemente, ¿sabes? Ultra instinto activado Aprende a navegar en la torrenta, chico Un auténtico guerrero No necesita armas Sin tus acciones Entonces deseo estar allí Donde los inmortales Volvamos a ser amigos El fin del tiempo Hermano Esto es un juegazo Es el fin, ¿no? Y bueno Como este es un video Platinando No un gameplay Resumen del Fe del Lobo Se los explico rápido Baram decide sacrificarse Por el bien de la humanidad Sargon regresa Donde la princesa Quien descubrimos Que es una traidora Y nos hacemos amigos De un pájaro Fin Ah, pero alto ahí Todos sabemos De que este video No ha llegado a su fin Todavía nos quedaban Unos pocos trofeos Por conseguir Y sacar ese platinazo Nos quedaba La misión secundaria De la anciana Que consistía en derrotar A Elik el no muerto Un jabalí gigante La paliza que le va a caer Hermano, pobrecillo Y después de eso Descubrimos Que la anciana Todo este tiempo Resultó ser uno De esos perros Súper raros Una misión Un poco Rara Después descubrimos Las áreas más ocultas Del todo el mapeado No sé dónde me estoy metiendo Pero sé que esto es un trofeo Nueva ubicación Descubierta Faro Seguimos recolectando Lingotes Para mejorar la espada Y el arco al máximo Lingote Buenísimo, bro What? No Después de que accidentalmente Me caí de la zona del faro ¿Qué? Llegamos al barco fantasma ¿Descubre el barco fantasma? What? Hermano Yo solo quería Desbloquear todo Gracias Me llevo esto De igual manera Un trofeo que salió enseguida Es el de realizar Todos los movimientos Que desbloqueamos con el Atra No tenía ni idea Que estos eran todos los movimientos Pero bueno Ahí está El último Un trofeo menos Después de derrotar A todos los guerreros perdidos Al fin nos pudimos enfrentar Al viejo general Uh, me lanza de todo, eh Me lanza de todo Aunque les tengo que admitir Que este combate No me costó mucho Creo que Estaba a este punto Muy OP en el juego Ya que estaba recolectando Toda la vida Y todo ese tipo De coleccionables ¿Saben? Oh, grandioso No hermano Si estoy chetadísimo Estoy chetadísimo hermano Estoy frotísimo Ven pa' General Nice Derrota al general este Buenísimo hermano Hacemos una limpieza completa De los enemigos secundarios Que nos faltaron por derrotar Para así conseguir Todos los pétalos Que necesitamos Eso es para otro trofeo Cosa que me sorprendió Que no teníamos que recoger Absolutamente cada coleccionable Y mientras pegábamos Las últimas repasadas Al mapa Al fin Pudimos mejorar Por última vez El arco Y salió el trofeazo Eso es todo Eso es todo Aunque no lo crean Ese era el supuesto trofeo Más difícil Lo que sigue Debería de ser muy fácil Vale, y ahora Por las mismas Voy a entregar Todos los frascos de arena Creo que tengo todo Sí 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 Me llevo esto Uh, son todos Son todos Son todos Son todos Son todos Son todos Todo lo que me están dando El collar y todo Eso es Eso es Eso es Es todo hermano Qué susto Pasamos directo A otra misión secundaria Donde tenemos que hacer Distintos puzles Alrededor del mapa Ya que tenemos Todas las habilidades Desbloqueadas Podemos hacerlo Y para mi sorpresa Mientras recolectamos Todas las recompensas De estos puzles Salió el trofeo De los amuletos Uy No puedo creer Recoge todos los amuletos Eso es Ya no me tengo que preocupar más Nice, nice Va a salir más rápido De lo que creí este platino Básicamente seguimos completando el juego al 100% Y para eso teníamos que ir donde la arquitecta Quien era la señora que nos puso todos los anteriores puzles Y desbloquear el acceso a la puerta y sus recompensas Me espera un regalo aquí Más te vale que sea un pétalo, ¿no? Y cofre Pétalo Eso es todo Una misión menos Recuerda la misión buggeada del anciano loco Esa que me obligaba así o sí a cerrar el juego Pues logré desbuggearla Y resulta que es una misión un poco cómica Tenemos que ayudar a este anciano Que se encuentra en apuros En distintas situaciones Y distintas partes del mapa del juego Lo rescatamos de un cangrejo gigante Se queda atorado en un frasco ¡Sácame de aquí! Incluso aquí en el final me hizo mucho acuerdo A la saga Souls de Romano Con lo que está encerrado ahí Lo máximo Misión completada Poción adicional Ok La verdadera luna ¡Listo! Al parecer esta no es la última misión secundaria que tengo Me faltan más Aparentemente había olvidado entregar una misión secundaria Ubicada en el bosque ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Ay! Cuatro pétalos Y de hecho es la última misión también Eso es todo Alma caritativa Todos los quests secundarios ¿Qué es lo que me queda ahora sí? El platino está en nuestras manos prácticamente Visitamos un área Que me olvidé completamente del juego Y en teoría ¡Eso es! La última esperanza de Sira El último trofeo que queda hermano Es facilísimo Uy Tal como lo oyen Lo último que teníamos que hacer Es agarrar a uno de sus vampiros Y lanzarlo hacia otro por las mismas ¿Vengan? Vengan, vengan Se viene el platino Eso es Eso es todo El príncipe de Persia ¡Qué belleza hermano! ¡Qué belleza! Se acabó Se acabó ¿Qué quieres coño? Ya están muchachos Y con uno más para la colección Llegamos al final del video Gracias por ver hasta aquí Yo borro este juego Y me retiro Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!